El fútbol es un deporte en el que cada posición en el campo tiene una función específica, y el mediocampista es una pieza crucial del equipo, siendo el encargado de conectar la defensa con el ataque y controlar el ritmo del juego. En este video, discutiré algunas de las habilidades y características necesarias para ser un buen mediocampista en el fútbol. Lo primero que debe tener un buen mediocampista es una excelente condición física. El mediocampista tiene un papel importante en el juego ya que, debe cubrir una gran cantidad de distancia, lo que significa que necesita tener una buena resistencia para mantener su ritmo durante todo el partido. Asegúrate de hacer ejercicio regularmente y de seguir una dieta equilibrada para tener la energía necesaria para jugar al fútbol a un nivel alto. El siguiente aspecto importante para ser un buen mediocampista es la capacidad de leer el juego. Un buen mediocampista debe entender cómo se desarrolla el juego y estar siempre en la posición correcta para interceptar el balón, hacer pases precisos y marcar goles. Para mejorar la capacidad de lectura de juego debes practicar ver partidos, prestar atención a cómo otros jugadores interpretan los movimientos y los patrones de los oponentes y leer los espacios abiertos que se presentan en el campo. Otro aspecto fundamental para ser un buen mediocampista es la habilidad de pase. Un mediocampista debe ser capaz de hacer pases precisos y creativos tanto cortos como largos. Para mejorar la precisión en los pases, se recomienda practicar los pases en diferentes situaciones y distancias, tanto en la práctica como en los partidos. También es útil trabajar en la comunicación para poder comunicarse correctamente con sus compañeros de equipo en el campo. Además de la habilidad de pase, un buen mediocampista debe ser capaz de controlar el balón con facilidad. Esto significa que debe ser un jugador hábil con el balón en los pies, capaz de driblar a los oponentes y ganar el control del balón en situaciones apretadas. Al realizar ejercicios de entrenamiento de dribbling y control de balón te ayudarán a mejorar tus habilidades y ganar confianza en tu capacidad para controlar el balón. Otra clave importante para ser un buen mediocampista es la capacidad de trabajar en equipo. El mediocampista debe ser capaz de trabajar en conjunto con sus compañeros de equipo, conectando la defensa con el ataque, creando oportunidades de gol y cubriendo los espacios vacíos. Debe ser un jugador que esté dispuesto a dar y recibir retroalimentación constructiva para planificar y mejorar el juego, con el objetivo común de ganar el partido. Adicionalmente, la mentalidad es un factor crucial para ser un buen mediocampista. Debe tener la confianza para tomar decisiones rápidas y efectivas. Los mediocampistas deben ser inteligentes, analíticos y tomar decisiones rápidas. El tener confianza en tu capacidad de tomar decisiones importantes en el campo y en tu habilidad para influir en el partido te ayudará a mejorar como mediocampista. Por último, la capacidad de ser versátil es importante para cualquier mediocampista. Debes ser capaz de adaptarte a diferentes sistemas de juego y posiciones dentro del campo. Por ejemplo, algunos mediocampistas han jugado en posiciones centrales, mientras que otros han jugado en posiciones más defensivas o más ofensivas. Tener la capacidad de adaptarte a diferentes roles en el equipo permitirá también que amplíes tu capacidad de juego y te conviertas en un jugador más valioso para el equipo. En conclusión, ser un gran mediocampista requiere una combinación de habilidades técnicas, físicas, mentales y la capacidad de trabajar en equipo. Un mediocampista que tiene un excelente control del balón, habilidades de lectura de juego y la capacidad de hacer pases precisos mientras trabaja en equipo será un jugador vital para cualquier equipo. Ten en cuenta estas habilidades y trabaja en ellas para convertirte en un mediocampista mejor y más completo, para lograr mejorar así tus habilidades y aprovechar mejor las oportunidades que tienes en el campo. Esto fue todo por mi parte nos vemos.